Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión les traigo a la princesa Peach y aunque esta peluquita no es del rubio ideal, era la que tenía a la mano. Para comenzar la vamos a dividir en cuatro, o sea, fleco, dos partes superior justo por la mitad y parte trasera, es decir, el largo. Una vez dividida empezaremos a trabajar con la parte superior. Toma la primera mitad y corta al largo que creas pertinente. Yo lo he hecho justo por la mitad. Y reserva muy cuidadosamente las fibras sueltas porque las vas a necesitar. Ahora trabajaremos con las fibras sueltas. Toma pequeñas cantidades y aplica pegamento en el extremo superior por ambos lados. Esto con la finalidad de adherirlas a la peluca para aumentar volumen. También puedes usar las fibras para crear mini cortinas con ayuda de una máquina de coser, como lo he realizado en otros videos. Pero en esta ocasión lo he hecho así para darle una opción a quien no cuenta con máquina de coser. Regresando al proceso, he aplicado volumen cada dos capas y para agilizar el proceso de secado del pegamento me apoyé con la secadora. Además, las fibras adheridas excedían el largo marcado y nuevamente corté y reservé el sobrante para más adelante. repite este proceso por ambos lados superiores. Y ahora toca trabajar el fleco, donde básicamente realizamos el mismo proceso con las fibras reservadas en el paso anterior. No te preocupes por el largo, no es necesario dejarlas al mismo nivel. Por el momento, la prioridad es dar volumen. Pero ojo, si nuevamente las fibras adheridas exceden el largo, corta y reutiliza para dar más volumen al fleco. Como siguiente paso toca el turno del texturizado con ayuda de la crimper, el cual para este diseño de personaje se realizará de diferentes formas según el área a trabajar. Primero tenemos el fleco. Una vez realizado el texturizado en todas las capas como comúnmente lo hacemos, daremos una segunda pasada aportando calor únicamente de zona media a raíz y lo sostendremos con una pinza hacia arriba hasta que enfríe totalmente. Y mientras se enfría vamos a texturizar la parte de atrás. Para esta zona primero texturizamos todo el largo de manera normal. Dejamos enfriar por unos segundos y para terminar deslizamos la plancha como alisarías un cabello normalmente. Esto no va a eliminar el texturizado. Únicamente difumina el exceso de zigzag manteniendo el sponge que da la crimper, dando un efecto más natural. Asegúrate de realizar este último paso de deslizar con la crimper, ya que una plancha normal elimina el texturizado dejando un cabello lacio y disminuyendo el volumen que necesitamos. Ahora es el turno de las patillas y los laterales, los cuales después de texturizar cada capa daremos más volumen realizando crepé con ayuda de un cepillo pulidor de arriba hacia abajo y aplicando spray. Esto puede preocuparte un poco ya que parece que lo estamos enredando y sí, básicamente estamos enredando la zona de raíz. Pero una vez que enfríe vamos a desenredar y verás qué bonito volumen queda, que es justo lo que necesitamos. Y mientras se enfría lo sostenemos con ayuda de una pinza en la dirección necesaria según el diseño del personaje. Y ha llegado el momento de cortar, iniciando con las patillas, las cuales tienen forma de triángulo invertido, por lo que será necesario de grafilar cada sección en forma de V y después afinar puntas con tijeras rectas a un 95% de posición vertical hasta que esté satisfecho. Además, como se aumentó el volumen de las capas, será más complicado difuminar, por ello te recomiendo hacer dos o tres cortes a altura media con tijera para degrafilar. Y para dar forma necesitarás calor, por lo que la primera patilla te la mostraré con secadora, la cual puedes usar en caso de no tener la plancha de vapor. A mí me gusta más la de vapor, porque al no tirar aire fuerte no despeina. El vapor actúa más rápido y también enfría más rápido. Lo que es prioridad si careces de paciencia y tiempo, ya que aunque ustedes consideren eterno este vídeo, les aseguro que no es nada, ya que ustedes lo ven en minutos, pero esto es un trabajo de horas y a veces hasta días. Y como pueden ver, aquí ya estamos con la segunda patilla, en la cual me desesperé y dejé la secadora. Pero regresando al proceso, podemos ver que hice lo mismo que en la primera patilla, solo cambié de secadora a plancha de vapor. Y una vez que la plancha de vapor dio la forma que necesitamos, entonces ahí aplicas el spray. Ahora vamos a desenredar lo que esponjamos, esponjamos sin tocar la raíz, nada más de medios a puntas. Y es aquí donde te muestro el por qué hicimos esto. Como puedes ver, se ve mucha la diferencia en el esponjado. Y esto mismo lo vamos a dividir en dos, para poder hacer los dos picos que lleva en uno de los laterales. Para este paso es muy importante siempre peinar y cortar en el sentido en el que irá el pico. Y lo primero que hice fue quitar el excedente, ya que me di cuenta que era demasiado largo, así que eliminamos casi cinco centímetros. Esto facilitará el acomodo. Vamos a degrafilar nuevamente con las tijeras, esta vez en horizontal, ya que es la forma que llevará el pico. Y así mismo aplicaremos el vapor. Y aquí te muestro que aunque no hemos terminado de realizar el corte, la pura aplicación del vapor ya le dio la forma al pico. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es degrafilar las puntas. Nuevamente hice cortes con la tijera para degrafilar de medios a puntas y afine la punta con la tijera recta. Además, también apliqué el spray. Como ya tenía la forma definida, no importa que lo apliques antes o durante la aplicación del vapor, ya que el calor ayudará a la fijación del spray. Y listo, ya tenemos nuestro primer pico. Únicamente agregué unos alfileres para que mantuvieran la forma hasta que estuviera totalmente frío, mientras puedo empezar a trabajar con el segundo pico, en el cual realizamos el mismo proceso. Pero olvidé mencionar que en la capa superior vamos a deslizar la crimper como si quisiéramos alisar. Esto para difuminar un poco el zigzag y darle un efecto más estilizado. Gracias. Ahora repite todo lo que hicimos del otro lado y empieza a trabajar con la parte de atrás. Esto te lo dejo a tu gusto. Yo quise hacerle los tres piquitos con ayuda de la crimper, ya que las fibras estaban texturizadas, fue sumamente fácil aplicar un poco de vapor y mucho, mucho spray. Pero también podrías utilizar las puntas tal cual, es decir, lascias u ondularlas según lo que más te guste. Y para terminar ha llegado el turno del fleco. Mantenerlo arriba con una pinza sí le dio el volumen que necesitaba. Pero volví a utilizar la crimper únicamente para darle la curvatura que tiene el fleco. Una vez realizado esto, vamos a peinar dando la forma deseada. Y iremos degrafilando únicamente las puntas. Como puedes ver no meto la tijera más allá de 2, 2 centímetros y medio. Porque la única zona que busco adelgazar es la punta. Lo demás necesitamos mucho volumen tal como lo marca el personaje. Y bueno, es importante mencionar que deben utilizar la plancha de vapor con mucho cuidado. Aquí aparentemente lo hago directamente hacia mi mano, pero les aseguro que no. Mi mano está al límite de donde llega el vapor debido a que la temperatura de este tipo de planchas no es regulable. Por favor, si se animan a usarla, que sea con mucho cuidado porque es muy fácil quemarse. Una disculpa si el video se les hizo muy largo. De verdad no podía seguir cortándole más o avanzarlo más rápido. Si no, no habría quedado claro. Y el principal motivo de mis tutoriales es hacerlos funcionales por si alguien los necesita, ya que a mí me ha costado mucho llegar a este resultado. No es fácil encontrar cursos o tutoriales paso a paso, pues no todos tienen el tiempo o las ganas de compartir sus conocimientos. Y sé que habrá quien considere que mi trabajo no es suficiente, que podría estar mejor. Y sí, estoy de acuerdo. Pero recordemos que soy una weekmaker en aprendizaje. Mi intención es que aprendamos juntos. Y ahora sí, después de aplicar mucho, mucho spray, aquí está el resultado. Gracias por haber visto este video. Si llegaste hasta el final, no olvides darle like y seguirnos para más tutoriales.